Bueno, hoy estamos en un nuevo video y ya he cambiado de tabla ¡Niño! ¿Qué haces el niño? ¡Suscríbete al canal! Son los mismos trucks del skate pasado, pero en otra tabla Lo que pasa es que la tabla es más grande, me va a costar acostumbrarme, pero ahí vamos, ahí vamos ¡Matizón! ¡Niño! 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 Un buceo grande nuevamente Con ese confécil que está ahí caminando Y, ya les mostraré la tabla Este va a ser un video un poco idiota como el de la de acá Después de dos curas fail, pero ahí vamos, ¡dale, dale! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.